Música Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Javascript que sigues a través de www.video-tutoriales.net Muy bien Cibernauta, entonces damos inicio a nuestro curso de Javascript tomando que es el curso base para poder entender otras tecnologías que en estos momentos están siendo muy utilizadas como por ejemplo el Node.js, el Ember.js y como bien sabes el jQuery se deriva de lo que es en parte Javascript está basado en Javascript y de allí que el jQuery tenga otros frameworks adicionales tales como el jQuery Mobile, jQuery UI ok, entre otros pero lo que más nos motiva a realizar este curso es que debemos conocer las bases de lo que son todos estos frameworks que te he mencionado y que los vamos a ver en cursos de apenas 25 o 30 videos suficientemente explícitos pero para que nos puedan servir como base para desarrollos que vamos a realizar en el futuro mucho se está utilizando en estos momentos al momento de realizar el curso se está utilizando el AngularJS y está precisamente también el AngularJS basado en Javascript entonces son muchas las tecnologías que parten del Javascript por eso es indispensable conocer bien el Javascript es un lenguaje del lado cliente que es muy popular fue creado en 1996 pero después del 2000 aproximadamente fue que tuvo su mayor auge se ejecuta en clientes generalmente pero también en servidores utilizando el Node.js acá vamos a ver en el curso lo que son las variables los tipos de datos que es el objeto DIS algo que me han preguntado mucho el alcance de las variables las palabras reservadas el control de flujo vamos a ver como se utiliza el DOM en HTML y cuáles son los eventos DOM y lo que algunos colegas me sugirieron revisar lo que son el API de los browsers en cuanto a geolocalización y almacenamiento web también vamos a trabajar con objetos y objetos personalizados vamos a ver también Ajax con Javascript y las expresiones regulares además de lo que es la herencia entonces todo esto vamos a tratar de cubrirlo en un lazo de aproximadamente 5 horas dividido en 25 a 30 videos ok entonces bueno vamos a darle inicio a lo que es nuestro curso vamos a utilizar el Visual Studio 2013 para web como herramienta de edición tú puedes utilizar cualquier editor que te parezca bien ok nos vamos a crear una carpeta en el disco local C que vamos a llamar curso Javascript y dentro de curso Javascript vamos a crearnos una carpetica que vamos a llamar JS bien entonces pasamos al Visual Studio vamos a abrir el sitio web curso Javascript vamos a darle Open y aquí lo tenemos no tenemos nada almacenado por los momentos pero ya podemos acá crearnos un archivo Javascript si nos marcamos aquí la carpetica clic botón derecho le damos a añadir y aquí podemos crearnos un archivo Javascript entonces ¿cómo lo vamos a llamar? lo vamos a llamar elemental así elemental ahora automáticamente le va a colocar la extensión JS ok aquí lo tenemos entonces acá en este cuadrito que ves aquí podemos comenzar a escribir nuestro código vamos a crearnos acá en el sitio web añadimos un nuevo ítem en este caso puede ser una página HTML podemos colocarle ejemplo a esta página HTML y aquí tenemos la estructura básica del documento en HTML aquí voy a dejar preparado en la parte del head le voy a colocar como título curso de Javascript y debajo del título voy a colocar unos estilos voy a utilizar así unos estilos directamente aquí en el encabezado del documento web voy a decirle que el body abre y cierro llave va a tener un padding de 30 píxeles punto y coma voy a colocarle un margin de 0 punto y coma voy a colocarle aquí un background color dos puntos y le colocamos numeral lo que vamos a colocar aquí un colorcito que ubique F9 F4 E6 aquí me falta el 6 y el color y el color va a ser igual a numeral 3D4753 punto y coma esto es lo que corresponde al body ahora aquí abajo le voy a colocar en el H1 y H2 o sea para ambos un solo tamaño o un solo tipo de fuente porque en realidad H1 es un tamaño y H2 es otro como bien lo sabrás voy a colocarle aquí un font family dos puntos y en el font family vamos a escoger esta que está acá 3buchet esta misma solo que tenemos que colocarle el punto y coma al final ok acá vamos ahora a la parte del body y vamos a creer aquí la sección header ok dentro de la sección header vamos a escribir algún mensaje allí que sea necesario por ejemplo H1 a lo que tenga el cuerpo curso de javascript y el H2 puede decir comenzamos a analizar tecnologías de front end podemos llamarlo así muy bien entonces simplemente nos vamos acá al internet explorer nos podemos ir al opera nos podemos ir a cualquier navegador que tengamos aquí incluso al google chrome que lo tengo en inglés para el asunto de la internacionalización en el curso de javaserver faces ok entonces vamos a marcarlo y lo ejecutamos para que se vea en este caso el ejemplo html vamos a añadir un archivito web config ok para que almacene allí en lo que es el sitio web vamos a decirle aquí que no muestra este mensaje y aquí lo tenemos entonces este es el fondo que puedes ver aquí en el body el background color color amarillito crema ok y el color de la fuente un color negro pero que hace buen juego con el color de fondo entonces aquí tenemos lo que es nuestra primera página luego en el próximo video vamos entonces a trabajar con lo que es la llamada a elemental y vamos en elemental a comenzar a analizar lo que son cada una de las características de el lenguaje javascript tales como las variables tipo de datos objetos this por los momentos ok entonces te espero en el segundo video para darle continuidad a nuestro curso recién comenzado un abrazo y hasta entonces a Anderson a a e CC por Antarctica Films Argentina